Y si no la enderezas Hay que no te london time Costumbres de aquellos Que se lo quieren llevar Navegando en la nada Y en su cuna estar Mirando al otro lado Todo queda como está Otra vez Otra vez Hay que no te london time Respirando en la ambición Ofuscados en la marea Enredado en sus cuerdas Ellos salen a la luz Navegando en la nada Y en su cuna estar Mirando al otro lado Todo queda como está Otra vez 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 Respirando en su ambición de querer más Enredados en sus cuerdas sobre el mar Y notizados en su luz a long, long time Adivinó al azar su juego en la oscurdad Estás en long, long time Estás en long, long time Adivinó al azar su juego en la oscuridad 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 Adivinó al azar su juego en la oscuridad